Gracias por continuar con nosotros. El primero de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Acción contra el SIDA y se dedica a dar a conocer los avances contra esta enfermedad. Nuestra compañera Karen Vega nos cuenta más en vivo aquí en nuestros estudios. Karen, muy buenas noches. ¿Cuáles son las estadísticas hasta el momento, sobre todo aquí en Colorado, Karen? Buenas noches, Vanessa. Según fuentes de Denver Health, indican que 1.2 millones de personas que padecen del VIH en Estados Unidos, el 14% de ellas no lo saben y los hispanos representan una gran porción de este porcentaje. A pesar de que expertos de salud aseguran que el SIDA está bajo control, aún existen 34 millones de personas en el mundo viviendo con el mortal virus. 10 mil de ellos se encuentran en Colorado. En el estado de Colorado, los latinos, los hombres que tienen sexo con hombres, son los que tenemos las más infecciones nuevas. Aquí en el estado, de hecho, hay más infecciones de latinos homosexuales que de hombres de raza negra. En el Día Mundial contra el SIDA, activistas como Gerardo, líder de un programa de prevención del VIH para los latinos en Denver, esperan crear conciencia sobre la importancia de hacerse exámenes rutinarios para detectar esta enfermedad antes de que sea demasiado tarde. Al diagnosticarse, los latinos suelen diagnosticarse más tarde en el proceso de la infección. Al decir de expertos de salud, existen varias opciones para hacerse el examen y en menos de 10 minutos conocer los resultados. En Denver Public Health tenemos un programa de prevención que tiene dos caras. Una es en la clínica aquí en Public Health, Salud Pública de Denver. La gente puede venir a hacerse la prueba gratuitamente. También tenemos un programa de outreach en donde hay varios centros comunitarios, centros comerciales, donde nosotros ofrecemos las pruebas de VIH gratis. La comunidad hispana es la más afectada por esta enfermedad. Son muchos tabús los que todavía tenemos. Es la falta de educación, la falta de información la que nos está deteniendo de de verdad encontrar a todas esas personas que están infectadas, porque entre los latinos, dos de cada cuatro personas que están infectadas no saben que lo tienen. Informes médicos indican que con una vida saludable y los medicamentos adecuados, la detección temprana del SIDA no necesariamente significa un trágico desenlace. Los medicamentos hoy día son muy eficaces y podemos controlar el virus y la persona puede vivir una vida, digamos, normal, solo con esos medicamentos y atención médica. Si usted desea conocer más sobre el programa de prevención listos o desea hacer una cita para un examen del VIH gratis, llame al 720-361-5477. Vanessa. Muchas gracias, Karen, por tu informe. De nada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.